En Belén de Judá En Belén de Judá En Belén de Judá En Belén de Judá Hacemos Navidad porque ha nacido el amor Jesús es la buena nueva, el mensaje redentor Vayamos jubilosos a adorar al inmortal Que ha nacido ya en Belén Ha nacido ya en Belén Ha nacido ya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Ha nacido ya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya